1, 2, 3, un jueguito de aquí en tres Si tú quieres que juguemos botellita de jerez Cucara, mágara, cucar mágara, te fue Si que te viste a la pico pa Eeeh, oeeh, 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 botellita de jerez Eeeh, oeeh, 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 botellita de jerez Chapadito, cochinito, ¿quién cambia de pie? Las canciones del Nikito suenan buenas al revés Esta noche está que buena, que buena que está Esta noche está que buena, una, una, una Muy cuidadito que la cosa va a extrañar Muy cuidadito que esa cosa tiene Muy cuidadito que la cosa va a extrañar Muy cuidadito que esa cosa tiene Ay, suavecito que la cosa va a extrañar Ay, despacito que la cosa es ¡Boo! ¡Boo! Cuidadito, ¡Boo! ¡Boo! Cuidadito que la cosa me extraña Muy cuidadito que esa cosa tiene Muy cuidadito que la cosa me extraña Muy cuidadito que esa cosa tiene